Hola, buenas. Ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas difíciles, aleatoria, de todo lo que puede salir en un examen. Suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este, darle a la campanilla para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Si os parece interesante dejarme un comentario y compartirlo. Y cómo no, darle like a este vídeo para que pueda llegar a más gente que lo pueda necesitar. Y si queréis hablar personalmente conmigo para que os explique en qué consiste mi curso online, como si estuvierais en el aula de manera presencial, en la descripción de este vídeo os dejo los links para que os podáis poner en contacto conmigo y yo os voy a explicar en qué consiste el curso en el que cada semana se está apuntando más gente. Bien, ahora sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué indica esta señal? La A. Paso a nivel provisto de barreras o semibarreras. La B. Paso a nivel sin barreras. Y la C. Cruce de tranvía. Aquí tenéis la señal. Esta señal de peligro os la tenéis que aprender. Es una barrera, una valla, la puerta de un paso a nivel donde se cierra la puerta para que cruce el tren y luego se abre la puerta para que crucen los vehículos por encima de la vía. Es un paso a nivel con barreras. Vamos a marcar, en este caso, la A. Barreras o semibarreras. Sin barreras sería con una locomotora echando humo y un tranvía sería un vagoncito con un rombo en el techo. Vamos a por otra pregunta más. Esta pregunta dice, conforme a las cifras de siniestralidad, según el medio de desplazamiento, ¿cuál de estos vehículos tiene más accidentes con víctimas mortales? La A. Las motocicletas. La B. Los ciclomotores. Y la C. Las bicicletas. Bueno, vamos a usar la lógica y el descarte porque estamos hablando de tres respuestas de vehículos de dos ruedas. Pero, como habla de más víctimas mortales, vamos a usar el sentido común y vamos a quedarnos con aquel vehículo más rápido y más peligroso de los tres. No puede ser bicicleta, como dice la C, porque va más despacio, ni ciclomotor, como dice la B, porque también van despacio. Vamos a hablar de motos que van más rápidas y chocan a más velocidad y las consecuencias son peores. Pues ya lo tenéis. Usemos la lógica. Más peligrosas las motos y, sobre todo, en carretera convencional, donde hay doble sentido de circulación. Vamos a por la tercera pregunta. Esta pregunta dice, uno de los efectos de la fatiga en el conductor. La A, la disminución de las distracciones. La B, el aumento de la sensibilidad auditiva. Y la C, la disminución del número de correcciones en la trayectoria. Bien, pregunta difícil, pero tenemos que utilizar la lógica. Uno de los efectos del cansancio en el conductor, pues tiene que ser algo negativo, algo malo. No puede ser la B, como dice, aumento de la sensibilidad auditiva, porque eso es que oigo mejor y será oigo menos. No puede ser la A, tampoco disminuyen las distracciones, porque si estoy cansado me distraigo más. Aumentan las distracciones. Tiene que ser la C, por descarte. Disminuyen las correcciones. Disminuye lo de utilizar el volante para hacer las curvas perfectas. Y a veces la gente las hace de manera más pasiva las curvas. En este caso, hemos marcado, disminuyen las distracciones. No, disminuyen las correcciones. Esa es la correcta. Vamos a por otra pregunta más. Esta pregunta dice, ¿cuándo se considera que una vía está insuficientemente iluminada? La A, cuando no puede leer una placa de matrícula a 50 metros. La B, cuando no puedo leer una placa de matrícula a 10 metros. Y la C, cuando no se distinga un vehículo oscuro a 100 metros. Perfecto. Yo os digo las dos condiciones que os tenéis que aprender. No se ve un coche oscuro a 50 metros, ni una matrícula a 10. ¿Dónde pone la correcta de lo que acabo de explicar? En la B. Una matrícula a 10 metros. Marcamos esa. No puede ser un vehículo oscuro a 100, porque hemos dicho 50. Y no puede ser matrícula a 50, porque hemos dicho a 10. Genial. Vamos a por otra pregunta. Esta es difícil. Esta pregunta dice, en caso de producirse un incendio en el interior de un túnel, ¿qué medida de seguridad, entre otras, adoptará el conductor? La A, dejará arrancado el motor de su vehículo y abandonará el túnel. La B, apagará el motor de su vehículo y permanecerá en su interior. Y la C, apartará su vehículo a la derecha para dejar paso a los servicios de emergencia. Mirar qué pregunta más buena para utilizar la técnica del descarte y quedarnos con la buena. La A no puede ser, porque dice, abandonar el túnel, eso sí, pero dejar el motor encendido. ¿Cómo voy a dejar el coche en marcha contaminando? La B, apagará el motor, eso sí, y permanecerá en su interior. Señor, ¿qué te quieres quedar a contemplar la escena de cómo arde todo? Por descarte nos hemos quedado con una, que será dejar el vehículo a la derecha y dejar libre el paso de vehículos de emergencia. Es nada más lógica y esto es así. De esta manera hemos contestado bien la pregunta. Lo del incendio también nos sonará otra pregunta que dice lo de dejar las llaves puestas y las puertas abiertas para que los servicios de emergencia puedan mover el coche. Pero hoy era otra cosa. Vamos a por la siguiente pregunta. Esta pregunta dice, ¿puede circular conduciendo un ciclomotor a partir de la señal? La A, sí. La B, no, porque prohíbe el paso a todos los vehículos de dos ruedas con motor. La C, no, porque no pueden circular los vehículos de dos ruedas. Esta es la señal. Bien, en este caso nos preguntan por un ciclomotor que si puede entrar en esa señal. Esa señal prohíbe el uso de motocicletas, la entrada de motocicletas. Un ciclomotor, como no es una motocicleta, pues puede entrar sin problema. Una moto es un vehículo automóvil de dos ruedas con cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos y velocidad superior a 45. El ciclomotor es otra historia. Es un vehículo que teniendo motor no se considera de motor con hasta 50 centímetros cúbicos y hasta 45 kilómetros por hora. Pero como no es una moto, sí que puede entrar. Marcamos la A. Sí, no puede ser lo de prohíbe el paso a dos ruedas porque solo prohíbe a motocicletas y no puede ser la C porque no pueden circular los de dos ruedas. En este caso, la moto no puede, pero el ciclomotor y la bici sí que puede. Perfecto. Vamos a por otra más. Esta pregunta dice... ¿El adelantamiento que efectúa el turismo a la motocicleta es correcto? La A. No, porque invade el sentido contrario. La B. No, porque deja más de metro y medio de separación y tiene que ocupar el carril de sentido contrario. Y la C. Sí, porque deja la separación adecuada y ocupa el carril contiguo. Esta es la fotografía. Bueno, apreciando la fotografía que nos ha dicho la pregunta de esta motocicleta, hay que mirar la foto, hemos visto que empieza una línea continua cuando empieza el vehículo a adelantar. Pues si es continua no puedes adelantar a la motocicleta, al ciclomotor y a la bicicleta sí, pero porque van por el arcén, pero a una moto no. No podemos decir la C. Sí, porque deja la separación adecuada, pero que estoy pisando la continua, no puedo decir la B. No, porque deja más de metro y medio y tiene que ocupar el carril contrario. Hombre, no es por eso, por lo que no. El problema es porque estoy pisando el carril contrario. Marcamos la A. No, porque invade el sentido contrario. No puedo invadir el sentido contrario adelantando a una motocicleta con línea continua. Genial. Vamos a por otra pregunta más. Esta pregunta dice, para evitar atropellos a peatones hay que tener especial cuidado, la A, en todas las maniobras. La B, al dar marcha atrás. La C, en las autopistas. Bueno, vamos a usar la lógica y no os precipitéis, porque alguno dirá, para tener especial cuidado, siempre, en cualquier maniobra. A ver, que a veces hay otra respuesta mejor. Mirad, vamos a descartar la C en las autopistas, porque evidentemente si no hay peatones en las autopistas no puede haber atropellos a peatones. Y luego, entre la A y la B, hay que tener especial cuidado en todas las maniobras. Cuidado. Si voy a hacer un giro a la izquierda o a la derecha y ya estoy viendo que no hay peatones, pues no tengo que tener tanto cuidado. O si voy a adelantar a un coche en una autopista, no tengo que tener tanto cuidado. Eso es otra maniobra. Pero, ¿y si voy a ir marcha atrás, por ejemplo, al salir de un parque yendo en estacionamiento? Ahí sí que tengo que poner 100% de mi mente pensando, cuidado, que aquí puede haber peatones. Es mejor esa. Porque no siempre hay peatones. No podemos decir especial cuidado siempre. El cuidado se puede tener siempre, pero más especial, como me preguntan aquí, especial cuidado, se refiere como más específico, sobre todo circulando marcha atrás. No digas siempre. Hombre, en una autopista, un adelantamiento, como os he comentado, no hay peatones. No hay que tener tanto cuidado con los peatones como me preguntan hoy a mí. Vamos a por otra más. Esta pregunta dice, ¿está permitido conducir bajo los efectos de medicamentos la A? Sí, siempre que no se mezclen con alcohol. La B, solo si no alteran el estado físico-mental. Y la C, no en ningún caso. Bueno, estas preguntas de medicamentos, usemos la lógica también, el sentido común, ¿está permitido conducir con efectos de los medicamentos? Hombre, algunos efectos son muy leves, muy suaves, ni te enteras, entonces no hay que contestar, no en ningún caso. No, tampoco puede ser eso porque yo me he tomado una tila, estoy un poco relajado. Eso también es un medicamento. Luego, la A, sí, siempre que no se mezclen con alcohol. A ver, aunque no se mezclen con alcohol, a lo mejor esa tila no tengo ningún efecto sobre la circulación, sobre la conducción. No es siempre que no se mezclen con alcohol. Pues aunque se mezclen, evidentemente, o no se mezclen, tengo que tener cuidado siempre. Tiene que ser la B. ¿Está permitido conducir bajo los efectos de medicamentos? Solo, solo, con aquellos medicamentos que no afecten, que no alteren el estado físico-mental. Claro, en este caso, se puede conducir con aquellos que no te alteren, pero aquellos que te alteran tu estado físico y mental, no conduzcas. Esto es como la pregunta de, si se toma medicamentos, ¿está prohibido conducir? Hombre, todos no, con algunos medicamentos, como una tila que os he dicho, sí que puedo conducir, pero con una cosa para el sistema nervioso no podré conducir. Pues esa es la lógica. Vamos ya por la última pregunta de este examen de 10 preguntas difíciles, aleatorias. La última pregunta, ¿qué estas señales significan? La A, salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia en autopista o autovía. La B, preseñalización en autopista o autovía hacia cualquier carretera y dirección propia. Y la C, preseñalización en carretera convencional hacia autopista o autovía. Aquí están estas señales. Bien, vamos a usar la técnica del descarte, pero primero os informo de que la dirección propia es cuando tiene las flechas hacia abajo, como lo que pone a Coruña, y en ese caso, si el cartel es azul, es porque estamos en autopista. Y si fuera blanco, estaremos en carretera. Ya con eso vamos a descartar la C, preseñalización en carretera. No, estamos en autopista. ¿Qué quiere decir preseñalización? Pues esos 500 metros que pone a la derecha encima del cartel de las rosas, quiere decir que quedan 500 metros para una salida inmediata. Todavía no estamos en la propia salida del carril de deceleración. Quedan 500 metros. Entonces, vamos a descartar la A, salida inmediata, porque hablamos de preseñalización. Todavía no estamos en la última, que no tendría números. Sería casi igual sin números arriba. Marcamos la B, preseñalización en autopista o autovía, porque es de color azul el cartel. Me está diciendo que de momento estamos en autopista o autovía hacia cualquier carretera y dirección propia. Dirección propia por lo de acoruña, que sigue siendo azul, las flechas hacia abajo. ¿Y por qué pone cualquier carretera? Porque como sigue siendo azul el cartel de preseñalización, todavía no tengo conocimiento de si la salida inmediata que viene a continuación será blanca hacia carretera el cartel blanco o cartel azul hacia otra autopista o autovía. Por la salida inmediata ya conoceremos si la salida es hacia un sitio o hacia otro. Pero todavía no. Hay que contestar de momento cualquier carretera. Todavía no sé a dónde voy. ¡Genial! Pues ya hemos terminado este examen de 10 preguntas difíciles, aleatorias, de todo tipo de test. Recordad suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego!